Gracias por estar aquí esta tarde de periodos de marzo, aunque tengo que deciros que al artista no le hubiera gustado mucho esta inauguración tan cerca de Fallas. Decía que las Fallas eran una fiesta muy especial y en cierto modo reñida con el silencioso mundo del arte. Me aterran las tracas y el cepillo. Apuntes emperian a parte, es para mí un gozo y una responsabilidad estar aquí sobre todo cuando hay en la sala unas personas que también saben tanto de ser pedo. Gracias Sonia por tu cariñosa presentación, gracias a Libán por plantear esta exposición y al equipo que la ha hecho posible. Como sabéis el 3 de abril del 2023 se cumplieron 100 años desde el nacimiento del artista Alicantina y nos dispusimos a celebrarlo. Y aunque son varios proyectos que se han ido desarrollando a lo largo del año, no solo por parte del MACA sino también de otras instituciones, lo cierto es que la celebración nunca tomó impulso adecuado ni merecido, ni por supuesto el eco mediático de otras celebraciones. Y eso del centenario nos lo creímos unos pocos. Y en esa creencia estábamos cuando empezamos a esta exposición hace meses con el objetivo no solo de ahondar en la figura de los obvios emperes sino también de poner en valor las colecciones públicas de los dos museos, el MACA y el Libán. Es la primera vez que se muestran todos los guaches del Libán juntos desde 1985. Nos había adquirido la Generalitat Valenciana directamente al artista muy poco antes de morir a través de Thomas Jorens que ya preparaba el Libán, sabiendo que se trataba de una serie de obras imprescindibles de toda la trayectoria del artista. Y ya fallecidos en Pérez se completó la adquisición de los cinco rolios luminosos que poseía la artista. Es pues esta colección Sempere una de las colecciones fundamentales, fundacionales del Libán. Y como tal le hemos puesto en valor. También los guaches que se conservan en el MACA provienen todos de la colección del artista. Llegan al museo a través de Florencio Martín, hermano de Abel Martín. A él se los adquirió el Ayuntamiento de Alicante en los primeros años 2000. A mí me gusta pensar que ambos conjuntos, los del IBAN y los del MACA, son los semperes que Sempere se guardó para sí. Son los semperes de Sempere. Tiempo de París, ir, venir, volver a ir, es el título de mi charla. Una aproximación a los doce años de que Sempere pasa en la capital francesa desde 1948 a 1960. Un periodo del que creemos que sabemos bastante, pero que todavía vamos reconstruyendo trocito a trocito y siempre con su cabeza. Tiempo de París porque así lo denomina el mismo Sempere cuando años después, en 1973, elige diez de sus guaches de París y los estampa Abel Martín en serigrafía tituladas en la serie. Los había presentado, había presentado los originales un año antes en la galería El Ambre Madrid. Era la primera vez que los mostraba en público y no estaban a la venta. ¿Y por qué ir, volver, venir, volver a ir? Sempere se establece en París, pero va y viene y vuelve a lo largo de sus años más de quince veces. Vuelve a Valencia, Oril, Madrid, Barcelona, viaja a Italia, Suiza o Bélgica. Y la inestabilidad es su estado natural en este difícil tiempo. Lo he elegido como subtítulo de esta charla, ir, venir, volver a ir, porque así se titula un libro de crónicas escrito por la artista cubana Lorozón de Vila, relatándonos su vida en París y la época que vivió. Sempere es un pequeño homenaje a una intensa relación que los dos artistas Sempere y Lodó mantuvieron durante años. Y porque es en esta exposición de Libán que hoy inauguramos la primera vez desde 1954, setenta años después, que se vuelven a escoger juntas las mismas artistas de los Rosas de Vila y Sempere, de nuevo otra vez en Valencia. Y yo creo que es urgente ya plantear con rigor una amplia exposición que nos ponga en relación, que los estudie y los investigue. Un proyecto que los que me conocen saben que persigo desde hace mucho tiempo. Pero vamos a hablar primero de otra mujer, Raquel Mechel. Un querido artista y amigo. Qué sorpresa recibe en su carta. No estoy ya con la revista, la dejé. Si es usted feliz con esa vida, yo me alegro mucho, porque usted se merece todo lo bueno por ser un chico estudioso y usted llegará a lo que usted se proponga. Antes de marcharse a París, dígamelo para mandarle alguna carta de amigos que si algo necesita en París, se lo arreglarán o le presentarán al que usted tenga necesidad de verlo. Sempere le cuenta a Raquel Mechel que se va a París. En 1948 el Sindicato Español Universitario le concedió una beca dotada con 3.000 pesetas para ampliar estudios en el extranjero. Aunque la beca tenía como destino la Academia de Roma, el museo consiguió cambiarlo por París, una ciudad mucho más apetecible para la modernidad. Y allí llega el primer instante acompañado de Álvaro Tur, el otro alumno al que le habían concedido ayuda ese mismo año, y los dos aparecen un poco perdidos en la inmensidad de esa plaza. Recordemos que el artista Daniel había estudiado en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos desde 1941 a 1946, donde alargó sus estudios dos años más, hasta 1948, para cursar la asignatura de grabado calcográfico que impartía el profesor Andrés Furio. Entre los excepcionales grabados que Sempere realiza en aquella época sobresale el retrato de recreatura Raquel Mechel, una de las artistas más admiradas de la época que paseó el comple español por todo el mundo. Podréis ver el grabado en la exposición. Raquel Mechel se encontraba en 1947 de gira en Valencia con la compañía vienesa de revista. Aunque entonces tenía ya cerca de 60 años, seguía conservando un encanto especial, un magnetismo que también sintió el propio Sempere, quien se acercaba todas las tardes al teatro mientras tomaba juntes desde el barco o acudía al gaberino de la actriz, mientras ella le contaba de su etapa paesina, de la fama, de las películas mudas. El primer retrato que hice fue el de Raquel Mechel. Fue un grabado y le pedí por él 50 pesetas. Ella medió 250. Sempere la representa como una mujer rejuvenecida, casi adolescente, recostada en un sillón y no como la estrella debilitada que la era. Y a Raquel Mechel le encantó. Su ayuda para mí resultó extraordinaria, me sigue diciendo él. Ella estaba en Valencia trabajando en un teatro. Yo buscaba encargos para poder malvivir y por mediación de un amigo conseguí el retrato. Raquel Mechel era una dama muy inteligente. Yo iba a su casa donde tenía dos retratos, uno pintado por Renón y otro por un pintor muy famoso de aquella época que no recuerdo su nombre. Yo sentía vergüenza y orgullo de poder retratarla cuando lo habían hecho artistas tan importantes. Su calidad espiritual tuvo para mí una bondad que nunca olvidaré. Cuando supo que quería ir a París, me entregó una carta para Alfredo Silés, un personaje muy importante en el ambiente artístico de allí, que es un gran amigo mío, que es un gran amigo de los artistas y que hará por usted lo que sea necesario. Y Sempere nos cuenta. Así, por Raquel Mechel, conocí artistas tan significativos en el arte de hoy, como los escultores Hansard, André Bloch, los pintores Passarelli, Erwin, el crítico Michel Schultz y otros del mundo. Efectivamente, Raquel Mechel le envía una carta que le pone en contacto con Alfredo Silés y le abre las puertas del Salón de Realites Urbaines donde es invitado a exponer ya en 1950. Y es gracias a ese retrato y a esas cartas que Sempere entrará en la órbita del arte geométrico y del primer cinetismo. Aún así, le reconoce a Andrés Trapiño. Cuando me fui, no sabía la data. Conocía a Goña, a Goña y a nadie más. No había visto más que una vez el Prato en un viaje de estudios de esos que sales borracho de las cosas que más vieron. No conocía a Confes nada. Bueno, bien, conocía a Sorolla y a los sorollistas. Tras los primeros meses en París, en el verano, en 1949, cuando acaba la beca, Sempere vuelve a Valencia con una carpeta de obras fruto del shock sufrido tras contemplar, sobre todo, la obra de las primeras rancuarias. Esos trabajos respondían al deslumbramiento que me produjo la observación de obras de tendencia no figurativa expuestas por entonces en las galerías de París. Fueron producto de un somero análisis del cubismo y, sobre todo, de los colores planos y del grafismo de Matís. Le mostró las obras a José Moatén, el propietario de la Sala Mateo, que destacaba en el panorama artístico de Valencia como una de las salas más modernas de la ciudad, donde podían admirarse las novedades artísticas. Y así lo explicaba el propio Moatén. Quedó clausurada la temporada oficial de exposiciones. Ahora bien, aprovechando la estancia entre nosotros del joven pintor valenciano, Sabio Sempere, y ante el interés de su labor, realizada durante su pensión en París, abro de nuevo la sala, si bien por breves días, para dar a conocer la nueva modalidad artística de este inquieto pintor. Y sigue diciendo para presentarnos al artista, para muchos esta exposición será de verdadero desconcierto, para otros una lección más de pintura joven, de las que yo siempre procuro dar a conocer. Y sabiendo que no era una pintura fácil, en la de lista de unos consejos. Y ahora tú, visitantes, y estos boches te ponen un poco fuera de ti y míralos con calma, una y varias veces. Verás como poco a poco irás penetrándote en la obra de este joven pintor, al que yo deseo una serie de grandes éxitos. Sempere irrumpía con fuerza con ganas de demostrar lo que había comprendido en París. Y por razones del destino, aquella se convirtió en la primera exposición abstracta de la ciudad de Valenciana, en 1949. Pero también fue un auténtico fracaso. La crítica le va a un león, dice el periodista José Buena en las provincias. Puede suceder que este movimiento, el abstracto, sea fecundo, aunque solo sea como escarmiento en cabeza ajena. Pero lo que sí se puede asegurar es su carácter efímero, su impopularidad y también su antianistrocalismo. También el público se burló, los compañeros de San Carlos rectificaron sin comprenderle, y terriblemente para nosotros siempre destruyó en todas las tiendas aquella exposición. Hasta cuatro o cinco años después no volvía a escolar en Valencia, y aún ahora sigo sin ánimo ni deseo de molestar o violentar la sensibilidad de ciertos recalcitrantes levantinos. En 1975, Águil de la Cerdé. Escarmentado, decidió regresar a París. El rechazo y la ignorancia cosechados en Valencia le empujaron a tomar una duda de prisión, puesto que la beca se había atreverado hace meses. Era el momento de buscarse la vida, de trabajar en mil cosas con el propósito esencial de subsistir para pintar. Sempérez se quedara en París como no podía ser de otra manera, incluyendo por fin su verdadera vocación artística. Y aunque la capital francesa comenzaba a mostrar signos de agotamiento, tenía todavía tanto que enseñar a los jóvenes artistas ignorantes e inexpertos, en París sin nostalgia alguna sempérez hace artista. Son sin duda los años más imprescindibles de su trayectoria, y es a ese tiempo de París al que hemos dedicado esta exposición. Los primeros años le sirven para situar al artista, para abandonar cuanto antes los enseñanzas de San Carlos, para olvidarlas, y sobre todo para asimilar las nuevas corrientes artísticas. Sempérez se dedica a descubrir las obras de los grandes, visita exposiciones, galerías y museos, conociendo y reconociendo la obra de Cézanne, de Van Gogh, de Matisse, de Picasso, de Braque, de Lonne, de Paul Klee, de Pierre Montréal y de su adorado Kandinsky. En París, Sempérez se aloja en el Colegio de España de la ciudad universitaria por temporadas, y siempre sufriendo por tener habitación o estudio y compartiendo con otros espacio y con normalidad. Allí encuentra primero a Chillida y a Palazuelo, y después a Salvador Victoria, a Doro Balagé, a Vicente y Carmelo Castellano, a Joaquín Ramos, a Luce Muñoz... Con todos ellos trabó una intensa vista. Mientras, Alfons Roach, el profesor de liturgia y cultura cristiana que hablaba de Kandinsky a los alumnos de San Carlos, le solicitaba que le comprara algún libro o que le suscribiera alguna de las mejores revistas del momento. Y eso le procuró estar siempre al día de las novedades, de las exposiciones y de la crítica, al tiempo que procuró una magnífica biblioteca de arte moderno a Alfons Roach, que hoy se conserva en la biblioteca del Moïse. Pero también las cartas de presentación de Roach o los bombones que le mandaba para algunos artistas abrieron a Sempérez las puertas de los mejores ateliers. Es el caso, por ejemplo, de Madame Kandinsky, a la que Sempérez visita con Lomosa de Vila con un encargo. Son emocionantes las palabras de Sempérez cuando se lo cuento. Ayer viernes por la tarde estuve en casa de Lina Kandinsky. Fue, como usted siempre decía, una tarde inolvidable. Me acompañó Lomosa de Vila que hizo su visita como delegada cultural de su país. Madame Kandinsky es extraordinariamente amable y estuvo hablándonos de su marido durante tres horas. Nos mostró el estudio y las hojas que guarda y me pareció un tesoro. Yo mismo colocaba los cuadros que Madame me indicaba en el caballete. Y son tan bellos que me resultaba difícil soportar tanta emoción sin llorar y abrazar a esta señora que vivió con el pintor y le ayudó tanto en su trabajo. Efectivamente, la obra de Kandinsky ejerce una gran influencia en la joven Sempérez que frecuentó el estudio invitado por Lina en más de una ocasión. Pero también ejerció una gran influencia en la obra de Montréal, especialmente por su definición de los elementos plásticos o el equilibrio formal de las composiciones en verticales y horizontales. Sempérez tenía en Kandinsky y Montréal un punto de partida. De Bancojo de Gómez no podía partir porque no era mi estilo o de matiz y después a la vista de Kandinsky y de Montréal fue la explosión para mí. El choque terrible se produjo cuando me encontré con un primer cuadro de Montréal. Y ahí viene el drama. Recuerdo que pasé tres o cuatro años sin pintar. La verdad es que son exagerados sus palabras porque observamos piezas desde 1953, pero ciertamente el choque debió de ser terrible. Sempérez decidió renunciar a lo figurativo y profundizar decididamente en la extracción geométrica. No sabía cómo empezar y estaba perdido. El cambio de la figuración a la extracción fue un asunto espantoso para mí. Lloraba por las noches. No quiero que se entienda esto como un melodrama, sino como un lamento de un adiós final. Porque sí, fue como despedirme de este mundo. Como al fin y al cabo el espectáculo de la vida se sonó de alguien, fue como despedirme para entrar en un convento. Ves los jardines, la luz del sol sobre las hojas, pero a mí aquello no me incitaba a pintar. No podía estar pintando a paisa ficticia. Y una vez abandonada la figuración para siempre, su trabajo adquiere una madurez asombrosa y se despliega en dos series, que son las que aquí no se convierten. La serie de huachs sobre cartulinas, los llamados huaches de París, y por otro, los relieves luminosos. Aunque inician primeramente los huaches, de factura y materiales más sencillos y baratos, los relieves luminosos conviven desde 1955 con ellos hasta los primeros 60. Y ambos se autoalimentan respondiendo a la misma preocupación estética. El conjunto completo de los huaches de París está compuesto por casa encenderada. Y aquí exponemos un total de 57. Todos los huaches están realizados sobre cartulina, de la misma medida, 65 por 50, cabezas recortas. Son cartulinas canso, fundamentalmente de color negro, aunque también conservamos azules, hombres, partas y nervosos. Sobre estas cartulinas, el artista va aplicando cuidadosamente con pinza, con pinza, el huach para los colores planos y con tiralíneas para los trazos, delineando figuras sométricas simples, a principio planas y luego con apariencia virtual de volumen, en disposiciones aleatorias o ordenadas. Círculos cuadrados y rectángulos se van seccionando, conformados a base de rayitas, de brazos paralelos en una u otra dirección. Son sus famosos quesitos, porque así los llamaban sus compañeros cuando subían por la noche a su estudio en el Colegio de España y le veían pintar. Estos primeros quesitos son trabajos sencillos, emotivos e ingenuos, que van complicándose de forma muy seria en una investigación de creciente interés por el volumen, la profundidad y el movimiento. Casi no sabía lo que hacía, es curioso, pero no podía explicar por qué empecé con esas cosas. Era como cuando un niño empieza a escribir, sin saber para qué sirve, sin saber lo que tendría que escribir luego, sin hilación ninguna. Era una especie de disciplina que me impuse yo, como para abarcar algo desconocido que tenía que venir luego. En los guachis de París, Sempere buscó la creación de un alfabeto propio y fijó para siempre en las bases de su lenguaje plástico posterior. Círculos cuadrados, triángulos, esferas, conos, cilindros, pirámides, los elementos a principios simples y dispuestos octagonalmente fueron espaciados, girados, tratentados e incluso distorsionados. El primer orden fue trastornado. Las figuras acabaron por convertirse en estructuras lineales flotantes hasta llegar a convertirse en filamentos vibrátiles en líneas dispuestas en un espacio inexistente. Imaginamos al artista concentrado sobre la mesa con el tiralíneas, la lupa y los tarros de pintura. Sorprende la técnica, el dominio del cuarzo, suficientemente líquido para tratar las líneas y en el punto justo de densidad para que no terminara corriéndose y encorronando cada una de las cartulinas. En ellas descubrimos las líneas de lápiz que marcan las directrices y secuencias principales, incluso el encuadre final. Descubrimos los agujeros de la punta afilada del compás o en los bordes, en los márgenes de cada obra, rayas de distinta factura, que son las pruebas del tiralíneas que dice el artista antes de acometer la línea verdadera. Desde 1953 podemos trazar ciertos paralelismos entre estos coches de semperio y el trabajo pictórico de Lolo Sotevila. La hemos nombrado antes en esa visita que realizan a Nina Kandinsky. Semperi conoce a Lolo, al menos desde 1950, en alguno de los círculos artísticos que frecuentan el país. Nacida en Cuba en 1901, Lolo Sotevila era agregada cultural de la bajada de Cuba a París desde 1949. Mantuvo con Semperi una colaboración artística y una compulsa relación sentimental relatada con un impertinente sesgo machista por Fernando Sotevila en su monografía sobre Semperi. Pero que sirve para entender por qué lo hemos leído nunca bien esa amistad y no hemos investigado lo suficiente. Era Lolo casi 20 años mayor que Eusebio, divorciada y con hijos que se aproximaban a la edad de este. Pero a mujer experimentada, dominadora y pasional, no le costó mucho prender en sus redes a aquel joven inexperto. Le acompañaba en los paseos por la ciudad, en las visitas, exposiciones y museos. En el coche de ella salen de excursión fuera de París. Y no tardaron mucho en intimar. Más allá de los prejuicios y de las descalificaciones vertidas por Soria, la relación de Lolo Sotevila y José Luis Semperi fue muy fuerte para ambos en lo profesional y con muchos altibajos en el sentido personal. Semperi se involucra en los proyectos que emprende Lolo, como la Bienal Hispanoamericana de La Habana de 1952, donde Semperi quiere acompañarla y así solicitó autorización para salir de España. Que sepamos, Semperi nunca llegó a embarcarse a Cuba y Lolo sí que viaja, que sí que viaja. Regresó rápidamente a París tras el golpe militar de Batista. Se quedaría en Francia hasta 1956, cuando emprende su marcha definitiva a Cuba. En esos años, realmente Lolo fue un apoyo muy importante para Semperi. Se mueven en idénticos ambientes con las mismas amistades artísticas. Lolo le procura apoyo económico cuando lo necesita. Y mientras trabajan en la misma línea, compartiendo las mismas preocupaciones estéticas. Y es que Eusebio Lolo inicia paralelamente una búsqueda de los principios formales de la extracción geométrica y se interesan tanto por Fort Leigh como por Kandinsky o visitan el Atelier de Los Ángeles. Deciden vivir juntos y compartir estudio en el apartamento que Lolo tenía en el 35 de la Rue Rue Dauphine e inician una colaboración intelectual que para los dos artistas marcó el inicio de su madurez estética. El trabajo artístico más importante de Lolo se llevó a cabo entre 1950 y 1956 en el ambiente parisino. Están resueltas en una gama cromática de grises, partos, sienas, tierras y naranjas. Después, con el influjo de Semperi, introduce colores primarios más brillantes. En Colas donde estudia la geometría de círculos, rectángulos, líneas, colores, creando ritmos que varían el tamaño y la forma. Son trabajos muy, muy próximos a los coches de París del propio Semperi y con los mismos elementos. Llegan incluso a compartir un tipo concreto de azul ultramar que define las paletas de ambos artistas durante los años que cumplen. Sus experiencias pueden gastar en la correspondencia de Semperi, sobre todo en las capas dirigidas a Alfon Roche. Y a Alfon Roche nos dedicamos ahora para asegurar sin ninguna duda que la correspondencia que se conserva en la biblioteca del Muvime es una de las más importantes fuentes primarias de conocimiento que se conservan no solo del trabajo de Semperi, sino del contexto artístico, de las relaciones que ambos se establecen como artistas y teóricos, de los proyectos en los que se encuentran involucrados y finalmente, y al hilo de cada carta, de la vida cotidiana del artista entre la penuria y la pasión por el arte. El conjunto epistonal formado por 122 cartas de Semperi a Roche, fechadas desde 1953 a 1983, es extremadamente valioso. De ese tiempo de París se conservan 70 cartas, que cruzadas con los propios diarios de Roche sobre sus viajes a Francia, los llamados cuadernos de París, permiten descubrir calculaciones entre ambos. Maestro y alumno primero, y cada vez más maestro y alumno después. Y es urgente analizarlo y editarlo completo. A eso nos estamos dedicando el profesor Román de Lacan y yo, de su misma desde hace un día. Por así llegamos al final. En este extraordinario conjunto de correspondencia que se conserva en la biblioteca del Muvime, se conservan también dos cartas mecanografiadas del Oloso de Vila. Y le dice muchas gracias, reverendo Roche, por sus acogedoras palabras en nuestro catálogo de Valencia. Por ello me he tomado la libertad de llamarlo amigo así, tan de repente. Porque usted ya lo es, se ha sabido comprender la honestidad y el gran valor de Eusebio Semperi como pintor de su época, y los enormes deseos de superación que acompañan a mi espíritu lucha con la falta de conocimientos técnicos por aquí. Así llegamos a 1954 en Valencia, la primera y única exposición conjunta de Eusebio Semperi y Oloso de Vila que tuvo lugar en el Fuerzo Universitario de Valencia del 3 al 15 de noviembre del 54. Semperi presentó 23 obras y Lolón 14. Y Alfon Roche escribe el texto de presentación. Conservamos una fotografía de aquella inauguración. Lolón no vino a Valencia, pero descubrimos a Felipe Garín y quizá a Matilde y Josecina Salvador. Aunque no sabemos con certeza quiénes son las personas que acompañan a Semperi, que posa orgulloso junto a uno de sus cuadros que hoy podéis ver en la exposición. El cuadro pertenece a la colección de Alfon Roche, donada a la Diputación de Valencia en 1985, donde también se conservan 7 watts de dolor y sus escrituras de hierro. Y aventuramos que seguramente todas las piezas que se conservan en la Diputación de Valencia habrían formado parte de esa exposición en el club universitario del 54. Y serían un regalo del artista cubana Roche en prueba de amistad. Nunca debieron ver el amor de la Valencia en esa obra. Pero ya estaban ambos, Lolón Semperi, en otra preocupación estética que desemboca en la otra gran serie que podemos contemplar en esta exposición, Los Relieves Luminosos. 1955. En París suceden dos cosas importantes para este relato. La primera es la Valería de Nierdé, donde tiene lugar la primera exposición de arte cinético, la mítica exposición Le Mouvement, impulsada por Basarelli, que redacta el Moniquisto Amarillo y con obras de Avan, con Moulin, móviles de Alexander Calder, rotos relieves de Marcel Duchamp, Jacob, Senso, Dotingueli y con el mismo Basarelli. Con la exposición titulada El movimiento en arte óptico y cinético, se había confrontado en sociedad y había sido definido. Y Semperi fue un espectador de excepción que quedó impactado con la muestra. La segunda cosa importante es el décimo salón de Realites Nubels de París de 1955. Allí Semperi presenta por primera vez uno de sus Relieves Luminosos, convencido de que aporta algo original y personalísimo al arte de su tiempo. Días antes le cuenta a Alcon Roche. Yo tengo muchos proyectos para Realites Nubels, pero creo que lo podré realizarlos porque resulta muy caro en los materiales que hay que emplear. Yo, por cariño de dinero, no he podido comprar un pequeño aparato con el cual el juego de luces y sombras hubiera sido automático y por consiguiente más bello. Pero con la ayuda del biólogo que siempre me presta, podré acabar dentro de unos días este relievo. Y como es un poco confuso de explicar, le adjunto un pequeño boceto para que entienda de quién le está hablando. Y lo podéis ver en el día. Con esa ayuda de Lolo y 7000 francos que le otorga el Colegio de España, Semperi presentó su primer relieve luminoso en el Salón de París y el día de la inauguración repartió personalmente, a la entrada, un manifiesto sobre la utilización de la luz en las artes plásticas que firmará con Lolo, que también expone otro relieve. Tan seguro está sempre en el valor de sus hallazgos que se atreve a redactar e imprimir ese manifiesto, breve y exaltado, en el que anuncia los objetivos fundamentales de los relieves luminosos. La luz es, en los trabajos expuestos, el elemento esencial. Nace de ellos y llega al espectador con toda la fuerza de su presencia física, poetizada y matizada por planos simples y materiales coloreados transparentes. Con estos relieves incorpora la plástica la dimensión espacial por medio de distintos planos superpuestos. También la movilidad, porque la luz proyectada establece mediante el tiempo un diálogo poético entre los dos elementos que compone la obra. El relieve luminoso que presentó en el Salón era de la gran estrella y fue incidido rápidamente por el artista Jan Arma. Cuadrado, con cuatro figuras románticas y dos posiciones, las figuras aparecían iluminadas según se tratieran unas bombillas rojas. El manifiesto de Sempere y Lolo no tuvo gran repercusión en el mundo artístico, sino más bien todo lo contrario. Le valló el enfado de Auguste Serving, el director del certamen que le abusó de vedetismo y de montoniar la inauguración. Aún así, Sempere volvió a repartirlo. Al año siguiente, en el Salón de 1956, ya firmado en solitario, y provocó los recelos de sus compañeros del ambiente geométrico. Aunque Sempere había establecido importantes relaciones con un grupo de artistas vinculados a la bandería de René René, Basarelli, Soto, Abanshoff, Le Parc, Maceilo, comprometidos con el movimiento óptico y cinético con el que Sempere en aquellos tempranos años se identificaba, el grupo nunca consideró a Sempere como un miembro del pleno derecho. Basarelli, considerado el maestro de lo que ha venido a llamarse la última vanguardia histórica, es, con todo, el más ferviente defensor de la artista y admiración. A partir de 1955, con los releves luminosos, la obra de Sempere se acercará de una manera más patente al arte cinético, un arte animado por una sociedad cada vez más dinámica y tecnológica, donde las formas sométicas son protagonistas y cuyo movimiento real o virtual produce diferentes efectos visuales. Sempere se centra en la investigación de las vibraciones lumínicas que se producen al poner en contacto colores impuestos y un movimiento provocado por la luz cambiante entre los planos recortados. Lo había establecido en los cuaches, ahora era necesario aplicarlo más allá de la cartulina. Mientras trabajaba mis cuaches sobre papel negro decidí hacer ensayos en distintos planos de madera, intercalando entre ellos bombillas de luz eléctrica. El resultado fue la confección de unas cajas luminosas cerradas por cunyos agujeros con formas geométricas coloreadas con plexiglas de diferentes colores pasaban al día y cuyo encendido ya pagado estaba regulado. En realidad se trató de una inversión que a algunas penas podía sufragar el joven de Eusebio, instalado permanentemente en la pobreza, que en ocasiones llegaba a gastar todo su dinero en el material eléctrico que necesitaba. Cuenta el propio Roach en sus diarios que acompañó a Sempere a comprar material técnico para construir unos de sus relieves y se sorprendió al menos que se gastaba tal cantidad de dinero. Un cambio de luces automático exigía una semana entera de trabajo haciendo tarjetas en serigrafía. Y lo cuenta también Sempere, esa misma aléctrica. El padre Roach miraba en mi nariz, me acompañó a comprar a la fábrica donde yo trabajaba. Cogí los 10.000 francos y me metí en una tienda de cosas de arte. Salí cargado de enchufes, cables y bombillas. Me lo había gastado en todo. Alfon Roach me preguntaba de qué vas a comer. Así, en el corazón mismo de los problemas plásticos de su tiempo, como dijo Vasari de Sempere. Y convencido de la gran novedad de estos trabajos. Sempere realicó entre 1955 y 1963, 24 relieves luminosos. Obras que expuso en París, en Madrid, en Nueva York, en Sao Paulo y Venecia. Y probablemente en Bélgica, Argentina, Alemania e Inglaterra. Obras valientes y originales, que no tuvieron la repercusión y el éxito que debían en su tiempo. Pero que algún crítico ya supo vislumbrar. Es el caso, por ejemplo, de Aguilera, que decía. Sempere perforó sus cuadros. Cada vez sentía mayor curiosidad por descubrir lo que se escondía tras la superficie quieta. Detrás estaba la pared, otro plano. Entonces hizo más boquetes y encontró nuevos planos. Este albañín cuidadoso y marianico se nos puede convertir también en electricista. Son muchos los relieves luminosos que no sabemos dónde están o se perdieron por su facilidad. Y son admirables los que nos quedan porque desprende de una increíble sensación de primitivismo. Tanto que nos transportan al mismo tiempo en el que el artista los construye. Ayudado del portero del Colegio de España, nos cuenta Belmartín años más tarde, Sempere recorta los tabletos con una sierra. Construye una caja e inserta los tres planos de esas maderas recortadas con forma. En las formas pega unos acetatos transparentes o de color. E instala unas bombillas halógenas infernales en puntos estratégicos para que se ilumine los distintos números. Y nos pinta en blancos, grises, aturados y negros. Hemos reunido para esta exposición un total de nueve relieves luminosos. Cinco de ellos pertenecientes a la colección del IBAM, otro a la Fundación Mediterráneo, otro a Patio Oraliano de Valladolid, el que se conserva en la Diputación de Alcance y es de la familia Muñoz Abiaz, el que hablaremos después. Si al principio los relieves luminosos eran sencillos, con formas geométricas simples y bien definidas, poco a poco se vuelven complejos y sutiles. Aparecen las tramas de líneas. Esas tramas de líneas Sempere las sustituyen por figuras geométricas más puras o biomórficas, a veces vegetales, que recuerdan a las pintadas por Miró, a los móviles de Calder, a las esculturas de arte o incluso a las máquinas de tinería. Lo que es, en cierta forma, verdad, es que Sempere se adelantó a las propuestas cinéticas de otros artistas y es uno de los precursores en el empleo de la Diputación de Alcance. Y es que a su opinión un anime encuentro una crédica de Sempere, que había hecho relieves luminosos antes que le parque y que se ofre. Intuyó numerosos caminos, pero se encontró sin alcortas para recorrernos y no tuvo el adecuado respaldo galerístico. Y es cierto, lo hemos comentado, mantuvo relaciones naturales y amistad con algunos miembros del grupo de la galería Denis René. Denis René no le consideró nunca un artista de importancia y no le incluyó la nómina de artistas de su galería, lo que hubiera supuesto un espaldarazo importante y, por supuesto, un desarrollo posterior distinto. Se quejaba años después. Si Denis René lo hubiera ofrecido, toma cinco mil pesetas y pinta, pinta más en lugar de estar trabajando. No sucedió. De modo que no podía pintar. Yo nunca pinté cuadros. En París nunca pinté cuadros. Volvamos a cuestiones mundanas. Lo va relatando en sus cartas, es una evidencia. Se cree que sufre en París grandes pelurias en la vida. Mientras compagina la pintura con trabajos para poder sobrevivir. Y son mil las tareas que lleva a cabo. Y a veces, bueno, nos hemos dedicado a hacer ese listado exhaustivo. Pinta soldaditos de plomo y caballitos de cartón. Pega carteles en sobre la correspondencia. Rótula de etiquetas. Vende periódicos, labra de la tierra. Ilustra libros infantiles. Se pasa dátiles en una empresa conservera. Trabajos diurnos que, en cualquier caso, solo le dejan tiempo para pintar. Por las noches, cansado y abatido. Son años de miseria, soledad y experimentación. Pintaba muy poco y cuando no hacía era por las noches. Cuando volvía de trabajar. Hacía falta una disciplina terrible. Los amigos me decían que estaba roto. Esos amigos a los que se refiere son sus compañeros del Colegio de España, donde Sempere fijó su presidencia postal, aunque no viviera allí. Según los documentos que se conservan del archivo del Colegio de España, Sempere residió allí en el curso 48 y 49 y en el 49 y 50. Tras vivir con unos años con Orosón de Vila, Sempere vuelve a solicitar alojamiento en el 54 y 57. Sin embargo, en el 56, le expulsaron del Colegio junto a Lucio Muñoz y Joaquín Bravo. Se celebró una exposición de pintores residentes del Colegio, eligieron un jurado absurdo para repartir unos premios y como es natural, no le dieron ninguno de cuenta a Lucio. Es natural también que yo no pudiera soportar esta bofetada y que escondiera mis cuadros. Después lo hicieron en Lucio y en Bravo. Al día siguiente nos llamó el director a su despacho y después de soltarnos un ridículo discurso, nos invitó a dejar el Colegio. Decía que su dignidad de director no podía consentir este acto de rebeldía. Yo tampoco podía soportar esta bofetada un viernes. Y los tres se fueron al Colegio del Monaco que les acercó. En esas circunstancias vitales, siempre tan difíciles, resulta paradójico que Sempere intentara desde el país resolver algunos de los atrasos de la España tantista. Mientras lucha por sobrevivir día a día, por fin ha conseguido un empleo más o menos estable de confección de tarjetas de felicitación, pero tiene que hacer miles para que sea un poco rentable. Mientras lucha, digo, por la economía, se dedica a escribir artículos desde París para el diario Levante, donde envía una serie de curiosas y apasionadas crónicas para difundir el arte moderno. Tan lejano al represivo ambiente cultural de la Valencia de posguerra. Una de ellas manuscrita se muestra en vitrina, titulada del arte en el 1956, que se publica en el Levante, el 1 de octubre de 1956. No solo eso, Sempere desde París impulsa algunos de los proyectos expositivos más interesantes. Es el caso de una exposición monográfica sobre Kandinsky, por ejemplo. Me atreví a preguntar a Lina Kandinsky si se tendría inconveniente de exponer en Madrid, y dijo que estaría encantada con algunas condiciones. Yo pienso que tendría mucha importancia en celebrar estas posibilidades en España. Se podría hacer en otoño próximo. La condición es que el Estado tiene que adquirir un cuadro para el museo. No será posible, no se reza. Tuvimos que esperar hasta 1978 para ver a Kandinsky en la Fundación Juan Marc. Sempere se empeña un año otra vez. Otro proyecto fallido fue la exposición de los artistas de la Galería Denis Rende en España, que quieren organizar Sempere y Avilera Zerni entre diciembre de 1957 y marzo de 1958. Para ello hablé con Pasarelli, Denis, Concepcionaron una lista y los trámitos necesarios para poder vallar a cabo. Intentan que sean el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Madrid, dirigido entonces por José Luis Fernández de Lambo. Haya propusito un interesante intercambio de cadastras que podéis ver en un vitrina. Habla con Anilera Zerni sobre los gastos del transporte y el seguro. La carta se conserva en el IVA. O con Manuel Millares, también involucrado en la organización. Están las cartas del Archivo Millares. La exposición de los artistas geométricos nunca llegó a celebrar. Si Sempere se desespera, porque Delambo ni siquiera contesta a Demirtele como debe. He perdido la cuenta de las cartas que le he escrito, le va diciendo. Al mismo tiempo Sempere propone a Fernández Delambo la adquisición de unas obras de Jan Arte y de Pasarelli para el museo. Pasarelli está de acuerdo en vender para el museo uno de sus cuadros. Es muy amable y me dijo que el precio será el que ustedes digan. Yo he pensado que ustedes le paguen 150.000 o por lo menos 100.000 francos. También he hablado hoy con Ar. El precio que me ha dado para las culturas es de 400.000 francos. Aunque su secretaria, una coleccionista suiza, se resiste un poco. Tampoco se cumpran. Todos sus esfuerzos por introducir el arte contemporáneo en esa España atrasada y mezquina serán infructuosos y se desesperan. Su último intento es la realización de una exposición sobre Julio González, una exposición de la que habla desde 1956. Sempere había conocido a Roberta González, a hija del escultor, por encargo de Roche, que estaba preparando un trabajo sobre el artista catalán. A partir de entonces, Sempere y Roberta mantienen una profunda amistad hasta la trágica muerte de esta en 1976. Una amistad que también se puede rastrear en el conjunto tan interesante de cartas, que se conserva entre partidas entre el Iván y la Fundación Mediterránea de Educación. Otro conjunto que es necesario abordar su edición. Y quedará muchas sorpresas leído en su conjunto. Años después, Sempere ha escrito un hermoso texto titulado en la saga de Luis González donde narra esa amistad y su admiración por el artista catalán. Y que le manda al poeta José Miguel Ullán y que hoy se conserva en el archivo de la Fundación Mediterránea. Por fin, la exposición sobre Julio González se realiza en Madrid en 1960 con catálogo y texto de Alfonso. Sempere y Abel participan en los preparativos. Y sobre todo, estamparan dos dibujos de Julio González en serigrafía iluminados a mano, que acompañaban el catálogo. Y que fueron de tal perfección que en algunas ocasiones se han intentado vender como original en el mundo. Y es que primero Sempere y después Abel Martín aprendieron la técnica de la serigrafía en el taller de Wilfredo Arcae, aquel que Sempere había conocido gracias a la luz. Sempere trabaja y convive con Wilfredo Arcae en el taller de Belicía en las afueras de París de forma intermitente del 56 al 58, estampando encargos a la galería de Nintendo Day de artistas de la colección geométrica. Desde 1958 será Abel Martín quien le reemplace en el trabajo hasta su vuelta a España a principios del 60. Este aprendizaje será básico para Eusebio Sempere como artista y su producción gráfica posterior, pero también para Abel Martín que se convirtió en un experto serigrafo. Ambos son los introductores de esa técnica en España y aplicaron el proceso manual aprendido con Arcae a toda su producción serigráfica, tanto en su propia obra como en la que estamparon para otros. Luis González Robles, entonces comisario de Exposiciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, le seleccionó para acudir a las venales de Sao Paulo del 59 y de Berencia en el 60, donde Sempere presenta sus coches de París y sus releves luminosos, obteniendo éxito internacional y reconocimiento. Pero siempre con algún tiempo. Pide ayuda a la Fundación Juan Barca a través de sus becas que no le conceden. Pide un préstamo a la caja de ahorros del sureste de España de 30.000 pesetas o de la cantidad que tengan a bien concederme, les dije, para poner en marcha sus proyectos inmediatos. Estoy pensado de tanta soledad y sacrificios acumulados ya en tantos años actuales. Efectivamente Sempere busca salir adelante, y la falta de recursos económicos le sofrece su mánimo y su voluntad hasta el punto de provocarle una frustrante sensación de fracaso y una cultiva de infección. La caja de ahorros del sureste de España no le ha concedido el préstamo solicitar. Decididamente no tengo suerte, porque el que hubiese prestado ese dinero en la caja no tenía ninguna importancia porque era poco y porque han hecho su color a otros muchos. El mismo día de recibir su carta, tuve otro de Madrid invitándome a una exposición, la Bienal de San Pablo. Están muy interesados en Madrid que quede bien en esa exposición y quieren presentarme con todos los honores. No saben que soy un pobre chico que no puede hacer nada, le dice a su padre en una de sus cartas. Un familiar por fin le presta 15.000 pesetas. Y Sempere se dispone a preparar esa Bienal de San Pablo a la que González Robles se había invitado. Le manda fotos suyas para el catálogo, un currículum y un listado de precios de los relieves. Y le dicen los precios de los relieves con lo que cumpleas mejor. Por ejemplo, 10.000 o 15.000 pesetas, según el tamaño, le escriben. Podéis ver los documentos en un vídeo. Le dicen, perdona que no tengo un imán en beca no braciado porque no tengo máquina de escribir. En el pabellón español donde predomina el expresionismo destacaron los calibros luminosos de Sempere por su insólita naturaleza. Sempere era el único representante español de la abstracción genética de la Bienal y llamó la atención de los críticos. Lo mismo sucede en el pabellón español de la Bienal de Venecia del 60. Aunque para ir tirando y poder ir a Venecia tendré que vender otra vez el dibujo de González que me regaló Roberta. No tengo más remedio. Los relieves luminosos de Sempere destacan sobre el resto de obras allí presentadas y su éxito le propició la participación en una exposición de la Galería Basta Sheffert de Nueva York, ese mismo año. Otro camino que se abre y otra exposición necesaria. Mientras en Valencia se había creado por impulso de la Bienal Cerny el Grupo Parpallot de 1959. Y Sempere será uno de los miembros destacados y protagonistas de sus primeras publicaciones. Con el magisterio que le otorga la estancia en París y sus poblaciones con la vanguardia cinética, pero también con sus primeros éxitos internacionales, Sempere es un referente. Esa cada vez más habitual presencia del artista en las exposiciones y eventos artísticos nacionales e internacionales y el cansancio del ambiente parisino, que parece concluido, empuja a Sempere a plantear su buena espada. Hacia el día de enero me marcho a vivir a Madrid. Tengo ganas de cambiar de aire y además necesito descansar de esta vida tan generada de París. Por lo menos de momento. En España hay ahora un movimiento interesante de joven pintura y allá voy a hacer lo que pueda. Efectivamente el día de enero de 1960 Eusebio Sempere y Abel Martín llegan en tren a Madrid. Eusebio trae consigo una pequeña maleta, una carpeta de guachas de París y un relieve luminoso titulado ciudad que regala a sus amigos Lucio Muñoz y Amalia Abia el mismo día de su muerte. Había terminado su etapa parisino. Y como acertó a decir Aguilera Fermi, si el mundo fuera justo habría puesto en algún sitio un gran letrero luminoso que dijera encendiéndose y apagándose. Sempere. Muchas gracias. Aplausos. 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 la elaboración de un catálogo razonado de las obras? Pues estaría bien que lo hiciéramos. Llevamos años luchando en ello y lo iniciamos de hecho hace muchos años y se quedó paralizado. Ese es el momento yo creo que acomete un proyecto de la obra mejor.